Tenemos a David Granda Bienvenido David Eso En todos los últimos programas que he tenido Incluso finalizando el año anterior Todos me saludan de aplauso Véame María, que belleza, Dios los bendiga Muchas gracias Claro David, es que los invitados se reciben Y lo que pasa es que uno está acostumbrado Y como David viene cada ocho días, no, no lo aplaudan No, el invitado es el invitado El invitado es el invitado El que llega y se sienta acá es porque es invitado Y hoy agradeciendo, obviamente, que nena si no vino Yo si pudo decir hoy, que felicidad Porque no vino nena Ella si es hipócrita Y empieza a decir, ay, que no puedo venir Yo no, yo le digo de frente Menos mal, no vino nena André, empecemos pues que esto se puso bueno Bueno David, nosotros habíamos quedado Desde la semana pasada Que hoy íbamos a tener un tema De algo así como de fechas ¿Cierto? Para saber como Quienes eran en nuestras vidas Unas relaciones karmáticas Darmáticas Entonces, empezamos Bueno, muy bien Por ejemplo, digamos Los televidentes que nos están viendo De pronto, si les interesa Para que vayan listando papel y lápiz Porque les voy a dar una información muy interesante A ver, es más difícil Encontrar una relación Que compagine conmigo perfectamente Que realmente una relación de gusto Esa persona tan bonita Tan corpulenta Que cuerpazo el de esa mujer ¿Correcto? Entonces, es muy fácil decir eso Pero de ahí a la sincronicidad Que hay en una relación Le voy a contar Es como encontrar una aguja en un pájaro ¿Qué quiere decir? Que es más difícil Encontrar una persona Con quien entenderme En cierto modo Que encontrar una relación Con la que voy a convivir X tiempo Tóxicamente Con muchas dificultades Con muchos problemas David, pero venga Le hago una pregunta Porque es que es muy interesante El tema Sí Uno va, por ejemplo Donde un médico Y te saca un análisis Un diagnóstico De lo que puede pasar Efectivamente Yo soy una persona O sea, en este momento Supuestamente Yo, a ver Yo soy una persona joven Soy una persona soltera Entonces yo digo Voy a ir donde David Según mis signos Mis características La fecha en que nací Y todo David me puede decir a mí Vea No es porque mirar mucho Una mona No, mire más o menos Esta persona Si sería así más o menos David ¿O es que? Como para uno compaginar O como es la cosa Bueno, no Realmente la situación Tiene que ver Bueno Existen dos cosas Que manejamos La primera de ellas Es una sinestría Una sinastría de pareja Una sinastría Se hace a través De astrología O sea Por signos zodiacales Y por elementos ¿Ok? Vale La otra Se hace por una situación Que se llama El cuadro de las relaciones Entonces El cuadro de las relaciones Me va a mostrar Qué rol Cumple Una persona En la relación ¿Tú eres casado o soltera? Soltera ¿Casado o soltero? Yo soy de unión libre Sí, casado Unión libre Casado Ojo con eso Hay personas que uno atiende En biodescodificación Manejamos ese tipo de situaciones Si usted dice Tú eres casado o soltero Vivo con mi novio O sea Que no has aceptado Que tienes pareja Ojo con eso O sea Que eso es un tema Bien complejo ¿De acuerdo? Pero libre Si aceptado Totalmente Totalmente Es que De hecho Incluso Vamos a meter un boquitico En el tema de la religión Con mucho respeto Con mucho respeto Por ejemplo Si analizamos el pasaje bíblico Antes de las bodas de Canán ¿Qué eran las bodas de Canán? O antes de las bodas de Canán Usted elegía ¿Cuál era la persona? ¿Qué iba a ser su pareja? Usted hacía una reunión familiar Donde decía Les presento Mi esposa o mi mujer Punto Entonces En la cita bíblica Bajo las bodas de Canán Jesús pasaba en un evento De aquellos De una fiesta De estas de bodas Él se devuelve Y mira que un matrimonio Se mete allí Qué bonito Yo los bendigo Esto y esto y aquello Punto ¿Qué quiere decir? Que antes de las bodas de Canán El matrimonio no existía Existo que presento a mi esposa La doy a conocer Punto Pero la iglesia Si usted no se casa Es un pecador Con mucho respeto No va a matar Que va a pelear con nadie Mucho menos Pero pare de contar Pero si hace un análisis del asunto Va a caer en cuenta Que es así Vale Ok Entonces cuando miramos Esa sinastría de pareja Nos vamos a dar cuenta Qué tan compatibles son O qué no tan compatibles son De acuerdo Ahí juegan una situación Que es importante En el tema astrología Juega un papel muy importante Qué es el tema de los elementos ¿Qué signo eres tú? Yo soy escorpión Escorpión Elemento agua Tú Cante Elemento agua Ok ¿Qué quiere decir? Que ustedes en la vida Nunca podrían tener una relación Con una persona de elemento aire Porque no se entendería Ni para bailar ¿Correcto? ¿Por qué? Porque curiosamente El tema de la comunicación Es totalmente diferente Y errado Para usted es blanco Para ella es negro ¿Me hago entender? ¿Y cuáles son los aire? Perdón Aire Por ejemplo Entonces aire tenemos Acuario Es aire Géminis Y Libra Esos son los elementos de aire O sea que con esos Tarjeta roja Pero hay un problema Y muy grave Resulta que hoy en día Existen una cantidad De relaciones En un millón de dificultades Pero luchan Luchan Tratan Vuelven y pelean Vuelven e intentan Y vamos a saber Que sean de elementos contrarios ¿Por qué es tan difícil Desapegarse el uno del otro? Precisamente porque se crean Unos vínculos Por la parte sexual Curiosamente Usted se entiende Más fácil En la parte sexual Con una persona Opuesta a usted Que con una persona Que compagine con usted ¿Qué problema tan tremendo? ¡Ay! ¿Qué problema tan tremendo? ¡Ay! Un desalle grave ¡Guau! Entonces por eso es que hoy en día Existen apegos sumamente fuertes Donde hay una relación Que yo no soy capaz De soltarla Pero está basada En la parte sexual Ese tipo de situación Entonces como la de usted ahí En la cama Con mucho respeto ¿Se entienden perfectamente? En la comunicación No Pero es así Entonces ahí es donde Sí Venga pero arranquemos Sí, sí arranquemos Porque me van a quemar el celular Por favor Vamos a decir fechas Mando un nombre ¿Cierto? Eso No, sí de todas maneras Para mí me interesa saber Por ejemplo digamos El, ella Al menos ¿Cierto? Ella me da la fecha primero Para yo identificar los signos Y con base a eso Decide qué rol cumple en la pareja Listo Muy atentos que vamos a empezar Arranquemos Acá tengo el primer mensaje Y ella Ella 10 de febrero de 1993 O sea que es acuariana Acuario Perfecto Y él 5 de noviembre De 1978 Tenemos un problema El hijo Emagre Ay ¿Cómo así? Elementos Y en el cuadro de las relaciones Ella Ella la de Acuario Ella es Acuario Ella viene a cumplir Un papel de mamá Sobre su pareja ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Los roles de pareja Se dañan Ella puede ser una persona Muy exigente Puede ser una persona Muy tirana Con su pareja Muy fuerte O también puede ser Una persona muy protectora Cuando la relación Va cumpliendo Ese rol De que ella Se vuelve la mamá de él Va a llegar el momento Donde la parte sexual Se funde o se pierde ¿Por qué? Porque ¿Usted haría el amor Con su mamá? No, jamás Exactamente Entonces Inconscientemente Esa situación Comienza a tener efecto Y va a llegar el momento Donde inconscientemente Va a pasar De que Yo no voy a tener Una relación con mi hijo Yo no voy a tener Una relación con mi mamá Eso es una situación inconsciente Entonces En el cuadro de las relaciones Vemos ese cuadro Que se presentan Entre ellos dos Encima de eso Elementos contrarios Quiere decir Que debe de ser Una relación Algo caótica Ay, ay, ay Listo Acá tenemos otra Mira Ella 15 de noviembre De 1997 Scorpio Nagua Y él 11 de marzo De 1995 Los piscis Es de los de Hueñitas Por así decirlo La mayoría De las personas De signo piscis Tienen tendencia Para ser viatos ¿Por qué? Primero Porque son las únicas Personas que vienen Con el color de aura De color púrpura ¿Qué quiere decir? Que son personas Que tienen dones Y facultades Por excelencia O sea que por vías legales La vida de un piscis Es muy difícil Primero porque le toca Ver, sentir, percibir Muchas cosas O puede ser de hecho Una persona muy intuitiva La energía de ellos En el caso de piscis Cáncer y escorpión Oiga, estamos los tres Piscis Cáncer y escorpión Imagínese usted Venimos con ese tipo De facultades Correcto Entonces a veces Él Por ejemplo En el caso de él Él puede ser una persona Con tendencias A veces Un poquitico Bipolares Pero es por las energías Que él maneja Encima de eso Es una persona Que es como una esponjita Recibe, recoge Energías de todo el mundo Entonces es una persona Que debe poner mucho cuidado Con quién se relaciona Con quién se mete Porque sus energías Son muy susceptibles Pero es una pareja Para que funcione ¿Vale? Listo David Muchísimas gracias Acá tenemos El YouTube También está lleno De mensajitos Y dice Seis de julio Mil novecientos setenta Cáncer Ella Y él Cuatro de mayo De mil novecientos sesenta y ocho Cuatro de mayo Tauro Tauro cáncer Bueno Él es el de Tauro Sí, él es Tauro Él es el de Tauro Bueno Situaciones con Tauro Causa astrológica La número dos Tiene una ventaja Que su planeta regente Es Venus Entonces puede ser Una persona De pronto Muy querendona Muy afectiva De muchos sentimientos Pero el tema De ser Tauro A veces es terco Prepotente Lleva de su parecer De mal genio De carácter Entonces hay que ponerle Muchos cuidados A la arrogancia En ese caso Bueno Ella de pronto Que es de cáncer Ella tiene en su planeta Regente la luna Entonces es una persona Primero que tiene muy claro Que es una relación De pareja Que es un matrimonio Que es mi familia Que son los hijos Debe ser más tierna Que mordisco O sea que Excelente Esa es otra relación Para que realmente funcione ¿Cuál es el tema ahí? Ojo Los temperamentos Porque de pronto La persona de cáncer La persona de cáncer Por lo seguro Si es la embarra Se lo va a recordar Todo el santo año Si no es toda la vida Entonces bueno Ojo con eso Y él de pronto En su terquedad Y en sus vainas Puede ser de pronto Un poquitico nefio Pero Hombre Si en la comunicación Que sabemos Que se pueden entender Todos tienen ventajas grandes Que simplemente Es tratar de ser Un poquitico más dócil Hombre En una relación Siempre va a haber uno Más alto que el otro Me refiero a un temperamento ¿De acuerdo? Pero mientras que se sepa manejar La situación Perfecto Pero cuando se ponen De pico a pico ¡Wow! Ahí sí Mucho cuidado Pero es una pareja Para que funcione perfectamente Perfecto